Las fuertes complicaciones de salud que tuvo la actriz Dana García le trajeron muchas complicaciones en su vida. Tuvo que pasar 70 días totalmente aislada sin poder tener físicamente a su hijo y tener que soportar los fuertes síntomas que la enfermedad le causaba. Cuando ya todos pensábamos que Dana se encontraba totalmente recuperada, dijo que esto no es totalmente cierto, pues la enfermedad así ya haya desaparecido de su cuerpo le trajo unos efectos secundarios como es que muchas veces siente que le falta el aire, lo que le hace recordar los duros momentos que tuvo que vivir. Dana García se refirió a las secuelas que le quedaron diciendo, tengo mucha caída de pelo, retención de líquido, sientes cualquier cosa tres veces más, te duele hasta un simple roce, lo sientes. Obviamente, después de estar tanto tiempo sentada o sin moverte, hay una subida de peso que debes manejar con el tiempo. De igual forma aprovechó para expresar su agradecimiento a todos quienes siguieron su proceso y especialmente algunos famosos que le hacían llegar sus mensajes de apoyo. Entre ellos mencionó a Galilea Montijo, Sandra Echeverría y el negro Araiza. Dana comentó que por ahora dejará la actuación a un lado, pues existen para ella otras prioridades en este momento. Mi vida está enfocada a otra cosa. Mi prioridad ahora no es actuar, es hacer otras cosas. Actuaría porque es mi vida y amo ser actriz. Y si te gustó el video, suscríbete, comparte y dale like para que puedas disfrutar de estos buenos videos.